Queridos compatriotas, gracias por acogernos con esta amabilidad aquí en Tamshiyaku, Fernando Lórez, Maynas. Creo que todavía recién estamos aprendiendo a valorar este programa de acción social itinerante, PIAZ. Porque cuando llegamos, cuando veníamos de soldado, veíamos el problema en las comunidades donde no hay servicios del Estado. Y decían, no hay servicios del Estado porque no hay carreteras, o porque el helicóptero, el pato no llega a tiempo. Entonces, al Estado no se le ocurría utilizar la vía fluvial, porque el Estado generalmente se ha quedado en Lima. Entonces, tiene soroche, no sube la sierra y menos llega a la selva. Y no conoce, pues, no conoce la selva. Solo la ve por televisión. Pero cuando uno es soldado y comienza a recorrer el país, y después de eso, cuando llega gobierno, comienza a recorrer el país nuevamente, se da cuenta de que hay soluciones imaginativas, como son los ríos. Y es por esto que se crea el programa de los PIAZ, que vamos a cubrir. Esta es una parte, ya tenemos tres PIAZ, para el Napo, el Putumayo y el Morona, los tres ríos. Pero nos falta todavía, porque los pueblos de la Amazonía están pidiendo una embarcación para su río. Y los pueblos del lago Titicaca, en Puno, también están pidiendo su PIAZ. Así que tenemos que darle. Y para eso, estamos trabajando con la Marina de Guerra del Perú, con el CIMA. Aquí está su ministro Oyaque. Un saludo acá al ministro de Defensa. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo a todos los pobladores de esta linda tierra. Y en especial, agradecerles por estar aquí presentes el día de hoy, para poderles hacer entrega de estas plataformas itinerantes, como se ha señalado. Y con gusto de volver a venir nuevamente por acá, cuando estén las nuevas plataformas funcionando. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Ya que es más oscurito, se ha echado mucho bloqueador, parece blanco. Pero vamos a seguir trabajando nosotros en la Amazonía. Los programas sociales, los programas sociales, antes de este gobierno, que no habían acá, ya llegan acá. Hemos expandido juntos, juntos eran 340 mil aproximadamente, los beneficiarios. Hoy día estamos superando los 800 mil. El programa Pensión 65, ya estamos en medio millón. Empezamos de cero. Beca 18, empezamos de cero, ya van más de 72 mil. Y solamente en Loreto tenemos más de 3.600 becarios. El programa Jalihuarma. Jalihuarma, que ahora en la Amazonía, estamos dando desayuno y almuerzo. Esa es la orden que se ha dado. Si en alguna comunidad, señores alcaldes, no se está cumpliendo esto, tienen que avisarnos inmediatamente. Porque para eso está el presupuesto. Tenemos que trabajar juntos. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos una visión de familia. Creemos que hay una gran familia peruana. Y junto con Nadine, que me acompaña, trabajamos acá nosotros. Es como dice el presidente, todos nosotros estamos acá porque tenemos un mismo interés. Ustedes están en este momento aquí reunidos y nosotros con ustedes porque nuestra prioridad es la misma. Nuestros niños, nuestros jóvenes. Ese es nuestro interés, que nazcan, que crezcan, que se desarrollen ampliamente con todas sus potencialidades. Por eso están los programas sociales. Desde Cunamás, Jalihuarma, Beca 18, los programas de empleo, por ejemplo. Todos esos van a nuestros jóvenes para que puedan lograr todo su desarrollo y su capacitación. A veces, en otras entidades, en otros sectores, hay mucho ruido político. Porque tienen otras prioridades. Pero nosotros sabemos qué necesitamos. Ya lo ha dicho también el gobernador regional. Nuestra chamba no ha terminado. La chamba del presidente, de los demás sectores, no ha terminado. Y por eso tenemos que respaldarnos mutuamente. Porque nuestros niños lo necesitan. Porque nuestros jóvenes y nuestras familias unidas lo necesitan. Y el trabajo que más frutos da es el trabajo que hacemos todos unidos. El presidente, con sus ministros, el gobierno regional, los gobiernos nacionales, los gobiernos locales, y sobre todo ustedes, las familias unidas. Eso es lo que yo quería decirles. Acá demostramos unidad y priorización de intereses. Nunca el ruido político puede ser mayor que la defensa de los intereses mayores de nuestra patria. Muchas gracias. Un gran abrazo a todos ustedes, sobre todo a nuestros niños que han venido. Muchas gracias, Nadine. Y así seguimos trabajando. Porque tenemos una visión de que de nada vale tener crecimiento económico si no podemos orientar ese crecimiento a nuestras familias. El mejor discurso es llevarle alimentación y educación a nuestras familias. Y por esto es que estamos aquí. Porque creemos en el pueblo loretano, en este pueblo valiente, y que tenemos que impulsar el desarrollo. Y tomar decisiones. Josué, nuestro alcalde, nos dice que tiene algunos proyectos de saneamiento, de pistas y veredas, cuando estábamos caminando. Y me estaba hablando de esos proyectos, entonces yo le he dicho, muy bien, vente ahora en el helicóptero con nosotros, porque tengo al ministro de Vivienda en Iquitos, y vamos a resolver los problemas. Y Josué, Josué inmediatamente me ha dicho, voy con usted, presidente. Porque así se tienen que tomar las decisiones. Así que, nos vamos ahorita. Y por la tarde ya debe estar de regreso. Tampoco quiere decir que se quede a dormir en Iquitos. Tiene que regresar acá. Entonces, así tenemos que trabajar nosotros. Hemos hecho un consejo de ministros descentralizados en Loreto. Y hemos comprometido aproximadamente 1.900 millones de soles. Hoy día, ya superamos los 2.500 millones de soles. En proyectos para Loreto. Estamos trabajando la hidrovía, que ha tenido dificultades porque nuestros hermanos de las comunidades nativas tenían objeciones. Hemos preferido escucharlos primero. No avanzar porque necesitamos ir de la mano con ellos. Pero ya está avanzando ese tema. Ya se está solucionando. Hemos financiado la carretera que va por la espalda del aeropuerto. San Lorenzo creo que es. Santa Clara, ¿no? Santa Clara. Esa la estamos poniendo nosotros, para que tengan su carretera. Estamos desarrollando y apoyando a los alcaldes con lo que es saneamiento, agua y desagüe. Estamos dándole viabilidad a la carretera que una el Yabarí con Genaro Herrera para poder tener rutas más cortas de comunicación. Queremos avanzar los proyectos de puentes que necesita la región. Y vamos a seguir trabajando en lo que es la construcción de infraestructura educativa, hospitales como el de Yurimaguas, como el de Iquitos, creo que ese es el Santajema, puede ser. En el Hospital Regional de Iquitos también lo queremos apoyar. Y sabemos, sabemos también que se han caído los ingresos por el CANO. Pero eso es a nivel nacional. Pero aún así, le estoy diciendo a Fernando, para sentarnos a conversar cuáles son los proyectos puntuales en los cuales podamos poner también el hombro nosotros. Porque lo que hoy día, lo que hoy día necesita Loreto es desarrollo. Lo que hoy día necesita Loreto son oportunidades. Y eso es lo que vamos a trabajar con ustedes. Que nuestros hijos, el futuro de nuestros hijos, sea mejor que el que hemos vivido nosotros. Ese es el mejor, la mejor herencia que podemos trabajar como peruanos para el futuro de nuestra nación. Muchas gracias a todos ustedes.